La mañana de este viernes se realizó el acto de entrega de llaves a las 74 familias que componen el proyecto habitacional Rene Schneider Lote 2, nombrado por las familias como Flor del Desierto. Estas 74 soluciones habitacionales se ubican en la intersección de la calle Colonia con la avenida Prat en Calama, en el marco del proyecto del Fondo Solidario de Vivienda y Construcción de Nuevos Terrenos, cuyas familias recibieron sus llaves con gran emoción tras cerca de 15 años de espera. Mira, las casas, bueno, acá se beneficiaron a 74 familias, compuestas de tres comités, pero después se hizo un lote que se llama Flor del Desierto, y ya al entregar nuestras casas ya eso se disuelve y ya quedamos todos como vecinos, ya no somos un lote, somos todos uno, somos vecinos, felices. Y el tiempo de espera, si yo les contara tanto lo que esperamos, tanto lo que pasamos, yo estaría aquí, como dije en el discurso, hasta las 10 de la noche. Pero, como les digo, empezamos, escucha, más de 300 personas, quedamos 74 en este lote, y más o menos esperamos como 15 años. Lo importante es que de a poquito a poquito hemos ido avanzando en estos compromisos que se habían asumido con las familias, ¿no es cierto?, de René Schneider, de las diferentes etapas, lote 2, lote 3, lote 4, lote 5. Ya hace dos semanas atrás entregamos 137 viviendas, del lote 5 ahora son 74. Ahora esperamos también en el mes de mayo, junio, como están los contratos, por seguir avanzando en los lotes, ¿no es cierto?, de 224 familias más, que son las que suman, ¿no es cierto?, estos conjuntos. Aquí son sueños que se han materializado, y nosotros como Servio, contentos también, como Ministerio, poder ir materializando estos sueños que a poquito a poquito los vamos cumpliendo. Hay desafíos, desafíos por delante, una comunidad que conformar, un parque precioso que está al fondo, que también hay que cuidar, en conjunto con el municipio, y nosotros como servicio, seguir apoyando a nuestras familias de René Schneider. Bueno, como se pueden ver, está a la vista, este es un conjunto de primera calidad, realmente un barrio importante, son 74 unidades de primera calidad, viviendas de 71 metros cuadrados, con tres dormitorios, está el comedor, tienen baño, patio, rejas de cierre terminadas con termopanel, o sea, la verdad es que son viviendas de las cuales estamos absolutamente orgullosos. Así nos costó también, ¿no?, así cuesta, cuesta llegar a este nivel, a este estándar. Trataremos de mantener este estándar al menos, pero cuesta, pero estamos orgullosos de este conjunto. Ahora, más allá de la calidad, esto apunta a que nosotros seguimos achicando la brecha, acercándonos a lo que es la meta presidencial. Bueno, el gobierno tiene un plan bien ambicioso, que son 17.000 viviendas acá en la región, con ellas el gobierno regional va a apoyar más o menos alrededor de 8.000 viviendas, y la idea es que en conjunto todos los actores, ahora el municipio anunció que va a ser unidad ejecutora también, poder trabajar en conjunto. Tenemos que entre todos propiciar que la solución habitacional llegue. El proyecto considera casas de dos pisos agrupadas en seis cuadras, y con la entrega, fueron superadas las 800 viviendas entregadas en este conjunto habitacional quebradas del LOA, proyectando la entrega de otros lotes durante los próximos meses. Feliz, nos sentimos regalonas, regalones, porque es una casa espectacular, preciosa, yo creo que no se va a ver más, bueno, eso es lo que me dicen, pero feliz, feliz. Terminamos una etapa y empezamos una nueva, y eso es lo más importante. ¿Con espacio también para que los niños jueguen? Sí, del espacio, muy lindo los juegos, las áreas verdes, tenemos la sede que es muy preciosa, yo la conocí, es muy linda, y nada, pues, felices. ¿Y llamando a otras familias para que también no pierdan la esperanza? Sí, es que aparte de este conjunto de personas, de este lote, yo tenía mucha gente atrás de mi espalda, yo comencé con un comité de más o menos de 200 personas, y con el filtro que se tenía que hacer en Servio, quedamos hasta 111, y después se hizo otro filtro, y así te puedo contar y contar, y quedamos 74. Y todas esas personas que yo tengo enterado de que ya les salió su subsidio, y van a hacer la continuidad de estas casas, pero al lado que están construyendo otra empresa. Aquí en la comuna de Calama, ya llevamos ahora, en estas últimas veces, más de 700 unidades entregadas, con esta vamos allá, superamos las 800. Tenemos también de una magnitud similar, 745 en construcción, y tenemos proyectos por alrededor de 1.500 unidades habitacionales. Esos son los retos próximos que tenemos como ministerio, como gobierno, aquí en la comuna de Calama. Bueno, esta es una gran felicidad para los vecinos y vecinas, acá el Servio está respondiendo con un gran anhelo para muchas familias, y lo que estamos haciendo es cómo podemos acelerar los tiempos. Los vecinos y vecinas nos comentaban, 15, 14, 16 años esperando por una vivienda. Eso no puede ser, acá nosotros tenemos que acelerar los tiempos, tenemos que propiciar que haya más inversión, que efectivamente nosotros desde el gobierno regional podamos apoyar con mejorar los subsidios, pero también que Chile entienda que las cosas cuestan más acá y que nos den más recursos. Por eso es que estamos muy felices por esto, pero está el compromiso de seguir avanzando con más soluciones para todos los vecinos y vecinas de Calama. Además, este proyecto contempla la urbanización, pavimentación, tres áreas verdes, sede social y dos áreas de juegos infantiles. Y en esta oportunidad benefició tres comités de vivienda, Emanuel Dios con nosotros, Estrella del Norte y Molina. Todo esto dentro del marco del plan habitacional que busca reducir el déficit de vivienda en la región, con la construcción de cerca de 17.000 casas en la región. ¡1, 2, 1 y 3! ¡Felicitaciones! ¡Damos por inaugurado un flor del desierto!